Tener éxito así, de primeras, venga como Así, sin hacerlo bien, venga dime como Así, pa' que el disco luego suene como un cromo Tener éxito así, de primeras, venga dime como Y que decir cuando está bien hecho Felicitar a los culpables, sacar pecho y montar fiesta hasta que rompa el techo Que tu vecino diga, eh, baja esa música Y al escucharlo bien, quiera meterse al aguacero Vestir como un rapero, decir quiero ser primero Aventurero de las rimas y dejar a tos a cero Con sus primeras rimas diga, eh, como molo Me he comido a Fran, T, a Casey, O y a Juan solo Esa primera llama, así con nuevo vestuario Estrenamos ropa y también estrenamos escenario El micro abierto, tu momento más esperado Preparado, lo harás mejor que los que has mencionado Que no es lo mismo decir yo soy el mejor Que demostrar en la tarima que tú eres el mejor Y que ha pasado, que ese micro no sonaba Que la gente no escuchaba, o que la base no moraba La culpa no es tuya, claro Y más cuando ya el único que le ha gustado es al dueño del sello Que bello, el quiero que ahora firme sello Ya tienes título, MC no sé cuántos en tu cuello Y en dos semanas tienes el disco grabado Mezclado, masterizado, si me permiten publicado Parece estar chupado, pues al hacer la promo Parece ser posible tener éxito en un tomo Tener éxito, así, de primeras, venga, ¿cómo? Vas a grabar un disco, ¿no? Así, sin hacerlo bien, venga, dime, ¿cómo? Sí, mentira, no puedes Así, pa' que el disco luego suene como un cromo Tener éxito, así, de primeras, venga, dime, ¿cómo? No vas a ganar un gran, te vas seguro Llega el momento de hacer entrevistas Y menos tú, todos los grupos españoles resulta que son muy malos Dices que solo te gustan los grupos americanos Y así es, ¿por qué tú no haces rap en inglés? Y como no sabes, recurres al clásico invento De rapear en castellano con un poco de acento En fin, tranquilos, no se den por aludidos Es un ejemplo simplemente de un rapero engreído Los conciertos, ¿qué tal? Hoy ha ido a verte mucha gente No me digas que hoy actuaba en los creyentes ahí enfrente Es lo mismo, en venta seguro que tú eres mejor Que has vendido muy poco, y es por mala promoción Si hay carteles de tu disco en las paradas del bus Si eres el MC del año, según el rock de Luz Parece complicado, aunque tengas mucha promo Está difícil que consigas tener éxito en un tomo Tener éxito, así, de primeras, venga, ¿cómo? Vas a grabar un disco, así, sin hacerlo bien Venga, dime, ¿cómo? Sí, mentira, no puedes Así, pa' que el disco luego suene como un cromo Tener éxito, así, de primeras, venga, ¿cómo? De primeras, venga, dime, ¿cómo? No vas a ganar un disco, así, de primeras, venga, ¿cómo? No vas a grabar un disco, así, sin hacerlo bien Venga, dime, ¿cómo? Sí, mentira, no puedes Así, pa' que el disco luego suene como un cromo Tener éxito, así, de primeras, venga, dime, ¿cómo? No vas a ganar un gran, te vas seguro Y qué decir cuando está bien hecho Felicitar a los culpables Sacar pecho y montar fiesta hasta que rompa el techo Que tu vecino diga, eh, baja esa música Y al escucharlo bien, quiera meterse al aguacero Vestir como un rapero Decir quiero ser primero aventurero De las rimas y dejar a cosa cero Con sus primeras rimas diga, eh, como molo Me he comido a Fran, T, a Casey, hoy, a Juan solo Esa primera llama, así que un nuevo vestuario Estrenamos ropa y también estrenamos escenario El micro abierto, tu momento más esperado Preparado, lo harás mejor que los que has mencionado Que no es lo mismo decir yo soy el mejor Que demostrar en la tarima que tú eres el mejor ¿Y qué ha pasado? Que ese micro no sonaba Que la gente no escuchaba O que la base no molaba La culpa no es tuya, claro Y más cuando ya el único que le ha gustado Es al dueño del sello Qué bello, el quiero que ahora firme sello Ya tienes título, MC no sé cuántos en tu cuello Y en dos semanas tienes el disco grabado Mezclado, masterizado Si me permiten publicado Parece estar chupado Pues al hacer la promo Parece ser posible tener éxito en un tomo Tener éxito así De primeras, venga, como Ves a grabar un disco Así, sin hacerlo bien Venga, dime cómo